No dejes que vuele nunca ese recuerdo, siéntete muy vivo cuando eras un niño No tenias motivos para estar perdido, encuentra el camino sin camino La rigidez te impide el cambio hacia ti mismo, con pautas que seguir no fluye nada en tu interior Se como quiera sin ser de ser alguien, porque ese alguien no dará nada por ti Ves que no aportas nada a este misero mundo, tus pies descalzos ya no sientes los cristales Pero cada amanecer recuerdas los bellos instantes, no te duele, pero siempre ves la sangre Quiero y puedo ya lo se, pero es que ves que no tengo el poder de hacer lo que deseo y eso duele Así que aprendí a serme fiel a mi mismo, marcarme un objetivo y salir del abismo Y asimismo aceptar mis fallos al fracaso intencionado por creer que algo es eterno Pero a la vez deshacerme del deseo de querer y poseer, si no me aferro no lo pierdo Ser paciente, inamovible y no actuar ni involucrarse nunca en los deseos de la vida Sabio pensamiento del que el equilibrio encuentra, esa energía que pone todo en su lugar Como ese pétalo que muere y deja espacio sus retoños con más vida y más color buscan el sol Al igual que tú, cuando no encuentras tu luz, deja que lo malo ande y universo lo hace todo No dejes que vuele nunca ese recuerdo, siéntete muy vivo cuando eras un niño No tenías motivos para estar perdido, encuentra el camino sin camino Solo eres polvo aunque controlas tu destino, en este cosmos tan inmenso y a la vez tan pequeño Una célula del alma de natura que procura entender poco pero cumple su encomienda Llegar a un punto y pensar que he terminado en este juego de la vida, poco ganan sin fracaso Eso es lo interesante creo, llorar si, pero luego alegrar el rostro Porque es así y no hay nada más allá, ese amor que llegó a mi amor que nunca se irá hoy Hago apología a la indolencia, preocuparse no es la idea, para este pueta sin fuerza No perder el tiempo debería ser obligado, pensé y equivocado llega el camino más largo Después de andar y tropezarme con mis piedras me sentaba en el paisaje y contemplar lo que habían dado La imaginación es mi día más importante, visualizo lo que quiero y voy a paso de gigante Detrás de mis sueños y deseos más humanos, solo espero que se muestren, no existen casualidades Y que más este soy yo, una noche más, intentando averiguar lo que me espera Si algún día me pierdo yo no me pondré nervioso, dejo estas migajas pa' volver a ser yo mismo Pa' volver a ser yo mismo, tío Hoy vacío el corazón para que nadie lo pueda vaciar por mi No dejes que vuele nunca se recuerdo, siéntete muy vivo Cuando eras un niño no tenías motivos para estar perdido Encuentra el camino sin camino